Má, ¿qué pasó mi hija? No tengo sueño, mañana es mi gran día, no tengo sueño Tranquila Pasaron muy bien ¿Cómo era mi padre? Era un amor fantástico Siempre se preocupaba por ti Bueno Ya me voy Dime bien Al día siguiente Uy, mi gran día Ah, ya llegó Acabo mis cosas Llegamos Llegamos Adiós Me dejó la caja Hola chicas Y chicos Odis Mejor amiga Hola Hola Pati Hola Clara Apura su fuerte Ouchi Me lastimaste todo el cuerpo No, perdona Ven, te llevo tu teléfono Perdón No importa Alta la sala Ahí Y ¿Dónde es? Este deligo Capa Si quieren ver videos más de estos Denle like y suscríbanse a mi canal Adiós Un beso Adiós Hola Adiós Hola